Bueno, si te interesa saber cuánto se puede cobrar por reparar un ventilador, bueno, ahorita te voy a dar los precios que yo manejo en particular, puedes cobrar más, puedes cobrar menos, depende de ti. Bueno, un cambio de bujes para un ventilador man aproximadamente, como el que están viendo en la imagen, un man de pedestal, un ciclón, un wind machine, etc. Mitec, normales, se puede decir que grandes normales, esos normalmente se pueden cobrar de 200 el cambio de bujes. Entonces, puedes incluir lo que viene siendo cambio de control, cualquier cosa menos, yo incluyo, no incluyo, por 200 pesos no incluyo la flecha ni el motor. Si es cambio de bujes con la flecha, cobro 250 por el cambio de bujes con flecha. Todo, siempre y cuando no sea el motor, yo cobro eso, 250. Tú puedes cobrar más o menos. Si es el motor que está dañado, yo cobro 300 pesos por el cambio de motor. Puedes cobrar 350, 400, depende de lo que tú quieras cobrar. Puedes cobrar 200, lo que tú quieras cobrar es justo, siempre y cuando yo lo que considero justo son 250 por un cambio de bujes con flecha y 300 por el cambio de motor. Ahora vamos a hablar de un ventilador semi industrial como este. Podemos ver que estos ventiladores son mucho más caros porque los precios están muy elevados, entonces se puede cobrar un poco más caro. Un cambio de bujes de estos, que normalmente la mayoría traen bujes del mismo tamaño que los otros, siempre y cuando, nada más porque son más grandes, se pueden cobrar un poco más caro. La reparación que yo cobro un cambio de bujes de este ventilador, lo cobro en 230. Lo puedo cobrar en 250 fácil, o sea, es un precio justo, 250 es un precio justo, sin embargo, yo cobro 230 por el cambio de bujes de este ventilador. Ojo, cuando la flecha está dañada de este ventilador, cobro 350 la reparación. Siempre y cuando no sea el motor. Cuando es el motor, bien puedo ir desde los 400 hasta los 450 si es que el cliente quiere dar la reparación. ¿Por qué? Porque un motor de estos son difíciles de conseguir y realmente tú puedes armarlo. Y si tú tienes el motor y tienes todas las piezas, puedes armar uno y lo puedes vender mucho más caro. Entonces, por ese lado es de que se cobra eso por este tipo de ventiladores. Yo por lo regular les digo, incluyo varias cosas, pero por lo regular pues siempre es una falla o dos fallas, a lo mucho lo que tienen los ventiladores. Ahora vamos a hablar de un ventilador industrial. Un ventilador industrial, la reparación mínima la cobro en 600 pesos, o sea, por muy mínimo que sea. Ya la reparación máxima puede variar desde, si llegan a hacer nada más el cambio de baleros, les puedo cobrar unos 1000 pesos, unos 800 pesos, depende. Si es mantenimiento, etc. Puedes variar desde los 600 pesos aproximadamente. Si llegan a hacer cambio de baleros, 800 a 1000 pesos como mínimo. Si llegan a hacer el motor, entonces ya estamos hablando de cantidades muy grandes. Pero, ojo, tú puedes cobrar por una reparación de un ventilador como estos, de 1000 hasta 1500 aproximadamente, los puedes pagar fácilmente. Te los pueden pagar fácilmente por un ventilador como este. ¿Por qué? Porque valen la pena por el tamaño y por lo que valen nuevos. Ahora, la reparación máxima que yo he cobrado por un ventilador de estos, cambio de motor, 2000 pesos. Ojo, puedes cobrar más, pero pues yo considero justo esa cantidad de dinero. Sin embargo, estos son muy raros que te traigan a reparar este tipo de ventiladores. Espero que les haya servido. Gracias por ver el video.